bienvenido a faranduleando tv el día de hoy les presentaré un vídeo donde el artista taligoya se desahoga y le dice los artistas del norte que tienen que ponerse para lo suyo y darle amor y cariño a quienes le dan amor y cariño haciendo alusión a que los medios de la república dominicana no apoyan a los artistas que están en el norte pero cuando nosotros sacamos tema loco los de nosotros no nos publican en ningún lado lo que nosotros tenemos que llamar para el patio mando unos cuartos para que nos suban el producto de nosotros tú me entiendes o está todo esto somos dominicanos pero yo creo que lo que los tigres míos del patio entiendan que hay un sistema hay regiones tú me entiendes está la región de la república dominicana que ellos importan la música de ahí está la región está la región de los boris que ellos importan su música por ahí la del norte también está por aquí y nosotros en debe de estar apretando la atención a mierda que no tiene que ver con nosotros vamos a darle banda a todo el mundo vamos a ponernos para nosotros porque esa gente no nos ama tienen love you like a love you porque yo te entiendo y no dice que no nos quieren porque ellos no nos quieren no ellos no nos entienden tú me entiendes no se entiende porque en nueva york tú no puedes venir como pasó los otros días había un pana que vino y voy a mencionar el nombre que quiere empezar todo con controversia una controversia aquí di que falsa en nueva york o en el norte en los estados unidos bro eso no corre bro tú lo que te puede morir de esa manera alguien lo que te puede matar uno del coro te ve pan y te da un pepazo y no va para ganar rango aquí corren con esos flow manito aquí se corren con esos flos o eso aquí no se usa en el norte we do a shit for real so no 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 quiero tampoco disminuir a ninguno de los movimientos tengo tengo que decirle a los tigres míos de nueva york loco vamos a prestarle atención a los hermanos de nosotros en la república dominicana tú me entiendes vamos 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 a prestarle atención a nuestro hermano en la isla del encal en la isla del encanto puerto rico vamos darle atención vamos vamos ok que ellos tienen tienen medios de comunicación nosotros también tenemos medios de comunicación tú sabes lo que pasa que nosotros no le enseñamos amor a los tigres que están puestos para nosotros gratis tú sabes on fire tv flow rd tv blaze music punto net que ha estado desde cero con nosotros world and star que ha estado con nosotros desde cero que nos quieren de verdad de verdad que son de aquí de nueva york que cualquier vaina uno lo puede jalar oye fulano va para acá tú me entiendes no quiero hablar mal de nadie tú me entiendes quiero seguir mencionando páginas y fue mi ley el muro tv que está por ahí llegamos everybody que los porque en verdad en verdad nosotros necesitamos nuestra propia gente que diga nuestra propia noticia porque lo de nosotros no importa tú me entiendes o smoke también podcast ahí viene ese podcast durísimo donde todos los artistas de nueva york van a meter mano pero oye lo que pasa que esta gente mira la cámara mira la cámara vaina callejera también estos son chamaquitos que están haciendo medios para nosotros y funciona los dos bailando así como que balada entiende esa es nuestra pareja los medios y tenemos que darle a ellos contenido nosotros los artistas de nueva york tenemos que dejar de ser tan cerrados nosotros somos muy cerrados loco muy cerrados muy orgullosos y ahora tenemos que ver esto como un negocio como lo que es porque te doy una luz del movimiento del norte el día que el movimiento del norte corone la macaro porque porque youtube está ahí mismo google está ahí mismo we could walk into the offices entiende el movimiento del norte digo nueva york digo nueva york mucho porque soy de nueva york pero de verdad que me importa todo igualmente lo de botón porque va a salir un animal de botón manito que va a romper va a salir un animal de filadelfia que va a ser un psicópata va a salir uno de jorge que va a ser un otro otra vez ya pero ese negocio del norte check it out estamos aquí estamos aquí loco al lado de los blancos tú sabes por qué la primera vez lo de nosotros funcionó conmigo mesías y listo kirino nosotros nos cerramos la mente nadie estaba en nosotros porque yo lo que vuelvo y te repito a nosotros nadie nos quiere loco entiende si cuando nos pegamos y hacemos nuestro pero mira imagínate que tuviéramos nosotros le tenemos que dar poder a nuestra a nuestra plataforma que están aquí para nosotros de gratis entiende we need to give these niggas the love because to these other niggas we cuties tú lo que eres un cótomo para estos tigres tú me entiendes para randy mundo rd tú lo que eres un cótomo para todos esos tigres allá tú eres un cótomo mira randy mira por ejemplo con randy mi hermanito randy que le dije que bajas una vagina tú me entiendes yo es increíble yo nada más sueno de randy cuando hablo mal de osuna o cuando hablo mal del alfa estoy en todas las páginas publicándome en todos los lados publicándome en todos los lados mierda tal y dijo esto de osuna tal y dijo esto del alfa loco pero apóyeme cuando yo estoy haciendo la vaina bien yo tengo un par de meses dándole pilas de fucking videos y no solo me apoyen a mí olvídate de tal y ya que me usan como ejemplo y curarse ya que me cogen a mí como contenido ok xara sosobrita que lo hace de corazón ok yo veo a los tigres bacanos yo veo a los tigres bacanos yo lo veo xara sosobrita que lo hace de corazón let me tell you something xara sosobrita que lo hace de corazón let me tell you something suban a los tigres míos a los menores míos loco suban a doba que está metiendo manos que en el patio lo quieren pila ustedes ni lo mencionan porque si doba no va para allá no verdad ya son media talk con ustedes le pone esos cuartos a ustedes ya no va a dar a esos niggas sin censura ya no va a dar a esos niggas hay que pagar somos cótomos tú me entiendes pero es un negocio el mundo de la música es un negocio son nosotros los tigres de Nueva York tenemos que entender eso que hay que pagarle normal pero al mismo tiempo mientras vamos creciendo nosotros vamos a darle amor a los tigres que nos están dando amor a nosotros ahora mismito de gratis de corazón calazana con los chismes y los líos que arma bro ni que sea algo interesante se está hablando de algo porque ustedes a veces son tan jaraganes que no hacen nada pero bro would you rather be a fucking leader o uno de estos tigres un cótomo de estos tigres bro porque yo puse esta era y empecé con la música de Mesías de Guariboas de Relámpago de Lito mía bro porque eso fue una era donde nosotros estábamos enfocados en nosotros loco que pasa que en crema oye oye nosotros teníamos un reino ya hecho loco yo very gotta shit porque tenemos todas oficinas estamos de lado a lado con estos blancos en cualquier momento pegamos cualquier canción manito y ya tú sabes que son 100 mil dólares o 100 mil dólares normal empezando que ahorita Fashion Nova no quiere dar ropa mira ya yo tengo una vaina con una ropa que es carísima un sponsor shout out to clove individuality tú me entiendes que son los jeans más picantes que hay en Nueva York ahora mismo la ropa más picante que hay ahora mismo me dio un sponsor eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan que si coronamos cuando coronemos porque oye lo bacano del movimiento del norte de aquí van a salir Boricua de aquí van a salir yo manito yo hay un chamaquito en Queens que yo lo estoy mirando he's I forgot his name si puede me dicen el nombre de él eres colombiano bro tiene el swagger igualito de nosotros bro así como un tigre de Nueva York porque el swagger de Nueva York no se puede hey you can't es del norte el tigre durísimo de Colombia loco eso es lo que pasa que cuando lo de nosotros lo de nosotros da mundial vamos a enfocarnos en nosotros porque cuando lo de nosotros de es global nigga lleguenle loco we don't need these niggas bro mira a mi como me están pintando como un hater bro como un mamagüevo loco yo tengo que hacer los líos míos obligados para sonar y yo quiero que el fanático entienda loco yo estoy haciendo esto a cotillas record yo no estoy firmado con nadie tu ves los cheques que le llega a la disquera de ellos esos cheques me llegan a mi personal yo vivo de la música for life por eso que a mi no me frequea mucha gente porque en verdad no soy el más rico pero ya y te puedo decir que por vida estoy coronado y no hay muchos tigres que te pongan sin manito yo no tengo que trabajar jamás en mi vida pero como yo tengo yo tengo una meta que mi movimiento que el norte si no se lo hacemos de embode aquí allá si claro que podemos colaborar con todo el mundo pero vamos a exportar igual que nuestro hermano en la república dominicana exportar como tu exporta espérate como tu exporta tal y como tu exporta música de un país tal y o de un movimiento para afuera bro el internet bro youtube contenido la plataforma que estos menores nos están nos están ofreciendo vamos a darle contenido a ellos vamos a darle la oportunidad a ellos porque ellos están aquí y están haciendo la vaina con nosotros free manito de corazón tan apechado con el movimiento de nosotros y eso es lo que necesitamos por favor con esto dicho bro si tú a mí no me apoyas cuando yo hago la música que bro y tú haciendo mi música como es esto va para toda la plataforma de la república dominicana igual que a la de puerto rico esto va para todos niñas no me apoyas tu mierda yo voy al mon motín aquí en Nueva York el que quiera ver noticias de Nueva York vaya para on fire tv calazana um flor rd punto punto flor rd tv worldlandstar blazemusic.net que ha estado con nosotros desde el principio esto es Nueva York solamente bro they're going to the news vaina callejera mira la cámara yo voy a poner el listado de la página que ustedes pueden ir a ver ahora de ahora en adelante y tag game records que va que tú sabes que yo tengo pila de fallos en la en la compañía mía en la página de la compañía mía y se la voy a dedicar al norte haga like 40,000 followers de ahí podemos empezar y romper si hasta si el nombre se lo tengo que cambiar se lo cambio pero se lo voy a entregar este pedazo de mí a mi movimiento loco porque eso es lo que hace un líder un líder da luz un líder quiere que crezca la vuelta ya a mí no me importa a mí no me hablen de alfa ya te lo juro esta es la última no me hablen de alfa él no me tiene loco manito que Dios bendiga Emanuel ustedes tienen que entender que aparte de todo nosotros no conocemos entiende Emanuel Herrera es mi hermano al final si yo veo que algo le está pasando a Emanuel Herrera créeme que yo saco esa tabla normal ready porque soy dominicano y soy trinitario yo ahora no lo mismo va papila de tigre yo no tengo demás contra nadie hermanito yo vine para acá a superarme así que tengo indiferencia con él por vida no quiero saber de él pero soy dominicano lléguenle a los códigos dije una vaina que es irónica pero si tú eres del clan tú entiendes por qué tengo que ser obligado porque soy dominicano y somos dominicanos todos pero hay región está el movimiento del patio y está el movimiento del norte ok tigre del norte vamos a empezar a darle fuerza a los de nosotros para no tener que ir a otro lado a pagar donde no nos conocen y nos van a coger los cuartos nos van a subir un par de veces y muevan los heavy por ahí vienen los cótomos del norte nigga let's build our own shit let's build our own shit we nice aquí somos duros bro yo soy el mejor trapero del mundo loco no soy el más rico pero yo soy el mejor del mundo bro eso me lo dijo hoy al can I'm the best trapper trapper y tenemos que ir a buscar la palabra trap porque mucha gente se confunde con R&B y trap trap una vaina diferente bro trap es sex money murder trap se habla de delincuencia de droga de mujer de prostitución nada lindo nada de mi amor te amo yo te meto en la cama te lo meto eso no es trap eso es R&B I'm sorry tuve que aclarar eso sin faltarle respecto a los colegas míos maybe eso es lo que nosotros tenemos que hacer colaboraciones así con nuestro hermano no estoy diciendo no estoy diciendo que no podemos colaborar pero les quiero hablar tigres del norte loco deja de enfócate en lo que está pasando en el patio de lo que están haciendo los bodys de lo que está haciendo fulano titiri mundati bro aquí hay bodys aquí hay dominicanos aquí hay mexicanos aquí hay colombianos manito aquí hay de todo manito el norte vamos a ponernos para el norte un saludo a mi hermanito black is funny you already know lo que dicen loco por primera vez está hablando real es verdad mi hermanito oye el black is funny siempre me lo decía loco loco tali nosotros la vaina la vaina de nosotros líate de gente no me hable de gente loco y es verdad es así porque nadie te va más como yo te amo oye tú que estás ahí del norte de boston de philly de jersey i love you nigga you know why cause i am you yo sé lo que ime contra la marea yo listo y messia nos fuimos contra la marea cuando messia frenó al patio mucha gente no saben que messia fue el primer tigre en cobrar antes del alfa messia cobraba 15 mil dólares en el patio manito cuando bajaba para allá porque se buscaba de tu otro estado ya estamos aquí no gastamos ni uno hicimos nuestra ruta saludos a yo ya y frank hicimos nuestro par nos buscamos nuestro cuarto bro ahora mismo este rompedor está pegadísimo loco pero ustedes en el patio en el patio porque lo que lo que lo que lo que lo que agarran lo que son dueños del movimiento allá que son los medios ellos no te lo van a presentar así ellos ni me van a mencionar entonces aquí en el norte no estamos organizados al nivel que ya yo puedo contar con una página y a esa es la que yo le tengo que dar repost y a esa es la que yo tengo que apoyar para los tigres que están para mí la página de Nueva York la página de Boton lo cual esta cual esta página bro que tienen un podcast durísimo loco damn bro yo estaba ahí cuando yo salí de la cárcel loco wow si ustedes se recuerdan como se llama el comité urbano bro el comité urbano tiene un podcast ya de 5 años para el norte bro eso debería ser una eminencia tú subir para allá arriba para el comité urbano bro de ahí salí yo de ahí salió el mesías salió Lito salió Manito Pile Tigre loco Capuchino un pilar mané que ya oye hemos sido poco que podemos que hemos podido agarrar la vuelta loco de verdad de verdad loco hey Capu le ha metido bro vino una segunda vez y le dio su fuetazo tú me entiendes bro vamos a ponernos para nosotros bro que a nosotros nadie nos quiere vamos a darle amor a la página que nos dan amor a nosotros gratis de corazón vamos a dejar de enfocarnos en lo que está pasando en el movimiento urbano en plural si tenemos que estar pero no le vamos a dar mucha mente vamos a ponernos para el norte el dembow del norte si hemos pegado dembow yo he pegado pilas de dembow del norte que fue se grabó en Nueva York y el video se hizo en Nueva York chocheo manico nosotros lo hacemos todo el flow brasileño también es de Nueva York lo pegamos aquí porque los DJs de aquí no apoyan está todo loco tranquilo olvídate de los DJs que los DJs también porque los DJs van con oye los DJs van a la velocidad de tu trabajo oíte mi rey eso no te puede quillar no le echarás culpa a un DJ porque tú no le estás dando contenido a la gente tuya constantemente loco yo no sé ellos van a la velocidad que tú vas fulanito está metiendo mano mierda pero si nosotros nos ponemos para nosotros nada más oye Randy ya te dije que no vuelva a subir en tu página ni bueno ni malo o el personal porque tú nunca hablas de lo bueno tú nada más tú nada más menciona a los malos y ya mira a los foc hasta los foc dejo de hacer eso a los foc mejor ni me menciona si es malo si es bueno no subo el video tú desde que hay algo malo para enchinchar yo puedo contar contigo ahí pero si saco un video tú nunca estás ahí no me vuelvas a subir en tu página que tú no me entiendes y no me conoces y no sabes el dolor mío por favor please ten ten un chin de respeto mi hermanito ya y te lo voy a decir se lo manda es que te lo voy a decir loco pero si loco vamos a ponernos para nosotros el norte un mensaje para nueva york un mensaje para boston un mensaje para philadelphia persibania fucking new jersey nueva york en general bro vamos a ponernos para el norte bro porque a nosotros nadie nos va a querer como nosotros nos vamos a querer nosotros mismos vamos a darle la oportunidad a esta página que nos están haciendo noticia a nosotros de corazón vamos a darle vamos a darle a ello vamos a darle contenido a ello vuelvo y repito al movimiento de nueva york al movimiento de philadelphia al movimiento de boston al movimiento de new jersey ustedes todos son un movimiento y es el movimiento del norte ok vuelvo y repito vamos a darle calor a la página que están para nosotros vamos a darle fuerza vamos a darle repose que eso sea lo más importante o salir allí en on fire tv o salir en flow 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 rd tv aquí de nueva york flow manito toda esa toda esa página vamos a darle vamos a darle oh que calazana habló dale un ripose a calazana hablando mierda repóndele vamos a ponernos para nosotros loco entiende porque cuando coronemos eso ya es mundial porque se van a pegar body porque aquí hay pilas de body que son hermanos míos new yorkinos se llaman new york ricos le dicen aquí all right que nunca han ido a puerto rico en su vida and they from here aquí hay colombianos dominicanos mexicanos bro vamos a darle a los de nosotros en el norte bro these niggas don't love them they don't they don't love us like we love like I love you manica sin cuarto tú no suena lo quiero mucho que Dios me lo bendiga loco y presten atención don't be them niggas cutie let's get this money us que desde que coronemos bro esa oficina están ahí mismo el blanco está ahí mismo y él viene y habla en dólares de millones desde que eso esa gente no le importa de dónde tú vienes de allí de allá con que tú estás haciendo millones de views manito mensual tres millones de views de que independiente bro ellos miran eso y te dan un saco cuarto hello a los compañeros míos si necesitan información con cualquier vaina llámeme I'll teach you again no 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 Gracias por ver el video.